Hola y bienvenidos. Yo soy el Capillán del Padre José y voy a ser tu guía por la meditación de hoy. Gracias por acompañarme con esta meditación. Cuando empiezas a meditar, colócate en una posición cómoda. Ya seas sentado con los pies planos en el suelo y la espalda firmemente sobre tu silla. Si acostarse es más cómodo, por favor hágalo en este momento. Por favor, cierra los ojos. Toma una respiración profunda tres veces. Si es posible, respire durante tres segundos. Exhala lentamente durante tres segundos. Respira hondo durante tres segundos. Luego, exhala durante tres segundos. Respira hondo durante tres segundos. Luego, exhala durante tres segundos. Y respira. Y mientras respiras profundamente, trae más oxígeno animando el cuerpo. Y mientras exhalas, ten una sensación de relajarte más profundamente. Comience por traer su atención en su cuerpo. Puede notar su cuerpo sentado donde quiera que esté sentado o sintiendo o sintiendo el peso de su cuerpo en la silla o en el suelo. Respira hondo. Usted puede notar sus pies en el suelo. Notar las sensaciones de sus pies tocando el suelo o en el suelo. El peso. El peso. Y la presión. La vibración. El calor. Respira hondo. Puedes notar tus pies. Puedes notar tus piernas contra la silla. Presión. Pulsación. Pesadez. Ligadeza. Fíjate en tu espalda contra la silla. Respira hondo. Lleve su atención a su área estomacal. Si el estómago está tenso o apretado está tenso o apretado, deje que sea blante. Toma un respiro. Fíjate en tus manos. Tienes las manos tensas o apretadas. A ver si puedes permitir que sea blante. Respira hondo. Fíjate en tus brazos. Fíjate en tus brazos. Siente cualquier sensación en tus brazos. Deja que tus brazos. Los hombros sean suaves. Lentamente. Respira hondo. Fíjate en el cuello y la garganta. Que sean suaves. Relajarse. Suaviza. Suaviza tu mandíbula. Permita que la cara y los músculos faciales estén suaves. Respira hondo. Respira hondo. Entonces, fíjate en que todo tu cuerpo está presente. Toma un respiro. ten en cuenta. Todo tu cuerpo lo mejor que puedas. Respira hondo. respira en la montaña. Exhala en tan. Respira en calma. Exhala en ansiedad. respira fuerza. Exhala debilidad. Respira en paz. Exhala en caos. Respira en la curación. Exhala el sufrimiento. respira en la cangle. Exhala en caos. Respira en caos. Exhala en caos. Respira en caos. Exhala en calma. Exhala en ansiedad. refira en caos. Respira en la cáos. respira en cando. Exhala en la grano. Exhala en la болdad. exhala debilidad, respira en paz, exhala el caos, respira en la curación, exhala el sufrimiento. Que seas libre de todo sufrimiento físico, emocional o espiritual. Que seas libre de cualquier dolor de mente, cuerpo o espíritu. Que seas libre de toda preocupación, ansiedad o tristeza. Que seas feliz, saludable y en la paz. Que seas libre de todo sufrimiento físico, emocional o espiritual. Que seas libre de cualquier dolor de mente, cuerpo o espíritu. Que seas libre de todo preocupación, ansiedad o tristeza. Que seas feliz, saludable y en paz. Que seas libre de todo sufrimiento físico, emocional o espiritual. Que tú y todo lo que amas sean libre de cualquier dolor de mente, cuerpo o espíritu. Que tú y todo lo que amas sean libre de todo preocupación, ansiedad o tristeza. Que tú y todo lo que amas sean felices, saludables y en paz. Que tú y todo lo que amas sean libre de todo sufrimiento físico, emocional o espiritual. Que tú y todo lo que amas sean libre de cualquier dolor de mente, cuerpo o espíritu. Que tú y todo lo que amas sean libre de todo preocupación, ansiedad o tristeza. Que tú y todo lo que amas sean felices, saludables y en paz. Esta práctica de meditación es nuestra manera en que nos cuidamos a nosotros mismos. Como cuidadores de las personas mayores, aquellos débiles o simplemente necesitan nuestro cuidado. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos. De nuevo, soy el Capillán Padre José. Y gracias por acompañarme con la meditación de hoy. Que seas bendecidos con paz y buena salud por siempre. Adiós. 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 Adiós.